Hay hasta esa universidad... Por favor Puchito, bienvenido a Telemundo Deportes. ¿Qué expectativas de acuerdo al momento que viene atravesando el equipo de San Simón en esta Copa Perú, en esta etapa nacional? Buenas tardes, un saludo a todos los amables televidentes. Las expectativas son grandes. Lo que han conseguido los muchachos de San Simón hasta este momento creo que es muy importante. Ellos todavía no saben la magnitud de esto. Seguramente más adelante lo van a poder apreciar mejor. Gracias a sus actuaciones están dándole muchas alegrías, no solamente a un pueblo como es el de Moquegua, sino a toda una región como es la zona sur del país. Son miles de personas que están detrás de las actuaciones de estos 11 guerreros. Eso es lo que conforta a este grupo de muchachos. Se les dice acá ya no hay el tema del dinero, acá ya no hay el tema de un simple partido, no. Acá es el tema de la gloria, les digo, no. Y no hay nada mejor que dar satisfacciones o alegrías a otra gente. Y en este caso pues estamos tratando de dársela a esta linda gente de la ciudad de Moquegua. Si bien es cierto usted llega a esta etapa nacional, ¿con qué equipo se encontró aquí en San Simón? Fue complicado al inicio porque yo me pongo de acuerdo con los dirigentes del San Simón. Y vengo y solamente conozco a tres de los chicos que integran ese plantel, como era el caso de Miguel Silva, Roberto Iraja y Bruno Hurtado, que los había tenido ya en el Cobresol el año 2008. A todos los demás no los conocía. Entonces yo llego día miércoles y día domingo tuvimos que jugar en uno. Hemos hecho entrenamientos, me ha apoyado gente de Arequipa que ha venido a hacer un partido de práctica. Ahí he visto las características individuales y colectivas de este equipo y veo que sí tenía un buen plantel. Que se podía pelear cosas importantes y esto ha sido ratificado a través de las fechas. Eliminamos a un gran binacional, a un gran saetas de oro. Sinceramente no he pensado en encontrar un grupo de estas características. Es distinto cuando uno inicia procesos, forma el equipo, elige jugadores con ciertas características de acuerdo al sistema que uno vaya a utilizar. Y ese fue el caso de Total Clean. Se inició un gran proyecto con una base importante de chicos que habían jugado a la Atlética Universidad. Respondieron a cabalidad porque consiguieron el título. No con mi persona, sí lo hicieron con el profesor Arralucea, pero llegaron a la primera. Se inicia con Cobresol. De igual forma tuve jugadores importantes diría yo. Por mencionarte algunos, el caso de Héctor Rojas, de Freddy Suárez. Y también se consiguió llegar a la finalísima que fue en la ciudad de Lima. Lamentablemente no se obtuvo el ascenso, pero sí la segunda profesional. Se inicia la segunda profesional. Igual ya nos reforzamos con chicos de Melgar, como es el caso de Manchego, Calcina, Nicol Prado, el Chueco Cárdenas. Gente importante, ¿no? Iniciamos el proceso. Y bueno, el proceso no culminó, digamos, porque se jugó una final en Lima frente al Sport Boys, donde les voltearon el partido. Pero bueno, cosas que tiene el fútbol, ¿no? Y este proceso que se da en esta ocasión, yo particularmente todos estos años he estado trabajando en la ciudad de Arequipa por temas netamente familiares. Tengo hijos pequeños, los cuales necesitan de mi presencia. Y se me da esta oportunidad de dirigir este gran equipo. Yo te voy a repetir, completo desconocimiento. Sí conocía al Zahetas porque lo había visto en Arequipa, sabía la gente que estaba formando este equipo. Sí conocía a Binacional, a Fuerza Minera, porque conocía a los jugadores, ¿no? Y instituciones que han hecho una gran inversión en el presente año. ¿Qué le hizo aceptar este reto prácticamente con un equipo desconocido? Es una buena pregunta porque yo normalmente acepto propuestas serias, responsables, donde uno diga, pues, tienen un objetivo grande y ahí es donde uno interviene, ¿no? En este caso, un gran amigo acá de la ciudad de Moquegua me dio muchos alcances. Entonces, me contó la historia de este equipo, cómo había ido clasificando, todo ello. Y yo digo, bueno, vamos, es una aventura que esperemos que tenga un buen fin, ¿no? Cuando llego acá no me arrepiento, digo, porque encontré la mejor predisposición de los chicos. En la medida de que yo llego miércoles, entreno miércoles en la tarde. Jueves digo, doble turno y sin ningún problema entrenaron. Viernes, doble turno y entrenaron de la mejor manera. Entonces, yo realicé seis sesiones de entrenamiento, ¿no? Que para mí fueron importantísimas. Es más, juego domingo y el día miércoles ya definimos la clasificación combinacional aquí en Moquegua. Descansamos lunes, entrené día martes. Y los chicos estaban muy comprometidos, muy metidos. Había buen recurso humano, dice uno. Y nos compenetramos rápido. O sea, ahorita no llevo ni un mes con el equipo, ¿no? Y ya yo conozco a cada uno de los jugadores. Después del primer partido ya yo me atreví a opinar de cada uno de ellos, cómo era inclusive hasta en su forma de ser, su forma de vivir, su forma de entrenar. Y creo yo que hay chicos importantes, ¿no? Que tranquilamente pudieran estar alternando en el fútbol profesional, si no sea con San Simón o en cualquier otra institución. Digamos que esto es una de las cosas nuevas que se está conociendo como técnico. Es una experiencia nueva para mí, porque ya no estoy basando el accionar de mis equipos en gente experimentada, gente que los he visto crecer o tener desde chicos, pero con muchas referencias. Yo fundamentalmente veo la parte humana. Para mí el futbolista primero tiene que ser buena persona y a partir de eso se puede conseguir muchas cosas, ¿no? Pero en este grupo que era completamente desconocido para mí, he encontrado buenas personas, he encontrado buenos futbolistas y bastante jóvenes. Leía en algunos diarios que usted no persigue revanchas, ¿no? Por lo ocurrido en el año 2006, con Total Clean, de repente los años con Cobresol, sino que percibe objetivos ahora. Yo vivo de objetivos, ¿no? En mi vida privada, en mi vida profesional, en mi vida familiar. Yo planifiqué cada una de mis actividades que iba a realizar, inclusive hasta mi matrimonio, dije yo, a los 30 años me caso y me gustaría tener a mis hijos de esa edad. Lamentablemente no pude cumplir ese objetivo de tener a mis hijos joven, ya por un tema médico te diré. He tenido yo a mis hijos después de nueve años de casados y en este momento mis hijos tienen nueve años y trato de disfrutarlos al máximo, ¿no? Yo trato de ser feliz de esa manera. No vivo de esas revanchas que la gente dice, Buchito, para ti es una revancha, ahora sí tienes que subir al futbol profesional. Es su forma de pensar y la respeto. Mi forma de pensar es otra. Para mí, la felicidad pues está compuesta de instantes o momentos, ¿no? Uno no puede ser toda la vida feliz porque siempre hay problemas, siempre hay dificultades. Esos bellos momentos hay que tratar de que sean mayores en nuestra vida. Este comentario se los hacía yo a los muchachos. Muchos buscan la felicidad en el dinero, muchos buscan la felicidad en la fama, pero nosotros somos felices haciendo feliz a otra gente, departiendo estos bellos momentos como es gozar de un entrenamiento, gozar del talento que les ha dado a Dios como es el practicar el futbol. ¿Qué es lo que se cumple? Si se cumplen o no los objetivos es relativo, ¿no? Lo importante es que uno ponga todo de sí, como lo estoy haciendo ahora. Estoy 100% mentalizado en que esto se dé, apoyando a estos chicos, porque se lo merecen, digo yo, pero si en caso no se llega a concretar, no sería ninguna frustración, no sería ninguna revancha, ni mucho menos, ¿no? Simplemente hicimos todo lo posible, nos queda esa gran satisfacción y por lo menos dimos alegría a esta linda gente de Moquegua. Gracias.